Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos en este jueves, día 23 de enero Y estamos ya en una nueva época, en una nueva etapa En una nueva era, como quieran denominarla, del Cádiz Club de Fútbol Hablamos de esto porque ha habido cambios, cambios en todos los sentidos Cambios en el accionariado, cambios también en el Consejo de Administración Y en este caso, o sesión del Consejo de Administración Y también cambios en la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol En este mercado de invierno, donde ya se han producido Las primeras incorporaciones y sobre todo también para entrar hay que dejar salir Y en este caso estamos hablando de esas 16 licencias mayores de 23 años Que tiene la posibilidad todas las plantillas de segunda división B Y el Cádiz en este caso confirmaba que Nafti y Gato son los primeros damnificados de esta nueva era Cádiz Don José María Aguilera, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, buenas noches Hugo Bueno, anoche ya teníamos noticias de que Nafti y Gato eran Hoy lo publicaba la voz de Cádiz Justamente sorpresa, ¿no? A ver, sorpresa porque sorprende ver cómo a mitad de temporada parece que todo lo que se hizo en verano O un tercio de lo que se hizo en verano Pues se rompe, se hace un papel, se hace una bola y se tira la papelera Y se traen ahora 6, 7 fichajes nuevos Más las correspondientes bajas 5 o 6 bajas de mayores de 23 años Y no sé, me sorprende porque No creo que el equipo, que la plantilla que tuviese el Cádiz Necesitará tantos retoques Es más, yo creo que necesitaba, bueno, pues a lo mejor un central, un delantero Quizá a lo mejor un centrocampista Pero no creo que haya que cambiar un tercio de la plantilla Y también, por seguir con el término, sorprendió Lo de Gato no tanto Porque es el futbolista que menos minutos ha disputado con el Cádiz Aparte de los canteranos Pero lo de Nafti sí, que era un peso pesado del Cádiz Un hombre de confianza, de la mayor confianza del NEC Que peleó por él este verano Y además tiene un contrato suculento Era una de las fichas más altas de la plantilla Pero que todos sabíamos o todos intuíamos Que en cuanto llegara Calambur Llegar a Pina, Juan Carlos Cordero y demás Pues el francotunecino no era Pina y Juan Carlos Cordero en Calambur parece que no Bueno, como colaboración, creo que Exactamente, porque Se registra Pero que sabíamos que en Medinasti el francotunecino Lo conocían de la época de Murcia De la época del Valladolid Y no era muy delagrado de estos gestores Así que, bueno, no han tenido remilgo Claro, y claro, tal otra parte Porque justamente hay una situación incómoda Y sobre todo extraordinaria Porque los que mandan ahora y deciden Son los tres administradores concursales Estos tres administradores concursales Han cedido la parcela deportiva Que sea responsabilidad de Raúl Agné Que en definitiva fue el que trajo a estos jugadores O pidió a estos jugadores a Synergy En la figura de Alexandro Gauchi Pero que realmente el responsable De la llegada de estos futbolistas Es el propio Raúl Agné Sí, por eso, lo de que ceden la parcela deportiva O la gestión deportiva a Agné Yo creo que es algo más virtual que real Creo que ahora mismo los que mandan en la parcela deportiva Es Calambur Y bueno, la prueba es que Posiblemente si Raúl Agné No voy a decir que se haga en contra del entrenador Pero que a lo mejor el entrenador El técnico de Mequinenza Tendría una forma de ver las cosas Y al final su opinión cuenta Vale, respetable Se tiene muy en cuenta Incluso ha podido salvar a futbolistas A los que han querido a lo mejor dar la baja Pero los que tienen la última palabra Los que llevan a cabo las incorporaciones Y los descartes Son los de Calambur Si no creen que, digamos, Pina y Juan Carlos Cordero Yo creo que son como las dos cabezas visibles Más que nada, para que lo entiendan los aficionados Son los que colaboran con esta empresa de intermediaciones Y un poco los que tienen la última palabra sobre estas incorporaciones Está claro, lo que estás diciendo es correcto Porque además, en definitiva Elena Pina es la que está puesta como administradora de la Unión Con lo cual, indiscutiblemente, la familia, la familia Aunque a efectos, muchas veces, para lo que es la ley de sociedad anónima deportiva Puede tener su intrínculis Porque no tienen posibilidad O es ilegal que un accionariado de un club O una sociedad anónima Tenga más del 5% en otra sociedad Con lo cual, hay unos temas legales que hay que cumplir Aunque, bueno, todo el mundo puede suponer Pero luego hay que demostrarlo también en los papeles Y en los papeles dicen otras cosas Con lo cual, una cosa es lo que se supone, lo que se ve Y otra cosa es lo que realmente Pues muchas veces tenemos una vista distorsionada El otro día estaba viendo un documental Que lo que vemos no es realmente lo que vemos No, y en este caso, bueno Podemos decir que es Pina el que le aconseja a su hermana Que fiche a tal jugador o no lo fiche Porque está claro que a Elena la conocimos el año que estuvo aquí Una persona muy educada Y la verdad que sorprendió a muchos Pero bueno, de fútbol seguramente sabe su hermano un poquito más que ellos Sabe un poquito más Esta mañana hemos estado en el entrenamiento del Cádiz Club de Fútbol Un entrenamiento donde pensamos que podía haber caras nuevas Ya que se encuentran en Cádiz Tanto Paulinho, el jugador, como decíamos Que tiene sus 23 Junto también con los dos fichajes anunciados Como son Garrido, Ander Garrido El jugador centrocampista defensivo También puede hacer las veces de central Pero sobre todo esa faceta De ahí el tema de Nafti Y también la llegada de Dioni Que bueno, es otro de los jugadores Que ya está casi finiquitado Lo que pasa es que nos encontramos Que ninguno de los dos estaba en el entrenamiento Ninguno de los tres estaba en el entrenamiento de esta mañana Debido a que los administradores concursales Tienen orden de no dejar entrenar a nadie Hasta que no tenga todos los papeles completamente en regla El asunto es que si no me equivoco Esos tres futbolistas que hemos mencionado Tanto Dioni como Mie García Como Yolander Garrido Quizás no tanto Paulinho Esos tres futbolistas pueden ser titulares este domingo Entonces el tiempo apremia La verdad es que es una pena O que seguramente es un contratiempo para Raúl Azné Que hoy no haya podido contar con ellos Porque si empiezan a entrenar mañana Solo disputar la sesión de viernes y sábado Para el encuentro del domingo Quizás no sea lo más apropiado Para jugar al fútbol Pero bueno, es verdad que estamos en una situación anómala Y confiemos en que se salve Este match ball que tiene Raúl Azné Este domingo contra el Écija Que creo que es posible Porque sobre todo hay mucha diferencia de nivel Entre ambas escuadras Y a partir de ahí poder trabajar Con un poquito más de tranquilidad Vemos a Quique Márquez Porque no solamente han Claro, para que me lleguen más jugadores También han salido una serie de nombres Pero claro, hasta ahora Lo que es oficial Lo que es afirmativo Es que Raúl Azné solamente ha hablado Con Nafti y con Gato Nafti entrenó Gato lo hizo de forma diferenciada Tuvo trabajo en el gimnasio Y cuando terminó el entrenamiento del primer equipo Ya trabajó con el rival La buena noticia es que Ayer se retiraba con unos problemas Por un golpe que sufrió Tomás Pero que ya hoy estaba Amplitud de forma Lo mismo que Bell Forti Que también se retiró unos minutos Antes de finalizar el entrenamiento De la mañana de ayer Y vemos esos nombres propios Que están saliendo Se habla de Farr Se habla de Quique Márquez Se habla de Incluso de Martín Y claro, son todas hipótesis Porque realmente Todavía no se ha tomado ninguna determinación Primero porque no ha llegado ninguno Para tenerlo Y otra de las imágenes buena Vemos ahí a Andrés Sánchez Junto con José Mari El jugador, el juvenil Que tiene un futuro muy prometedor Pero que las lesiones están Parando mucho esa progresión Tan importante que tenía Decía lo de que es verdad Que han salido nombres Quizás todavía no se pueden decir 100% cuáles son los futbolistas Que van a quedar descartados Al margen de Nafti y Gato Pero está claro que ahora mismo Con los fichajes Con los cinco fichajes Que están oficializados Dos son sus 23 Pero tres son mayores de 23 años Luego falta una ficha Falta un futbolista más del Cádiz Debe salir del equipo Debe quedarse sin ficha Y la intención es Seguir ampliando Ese plantel Con un central Un medio centro Y quizás un nueve Esto quiere decir que No hay que ser muy listo Va a haber más baja Se irán dando En función de los jugadores Que vayan llegando Si viene un centro campista Mayor de 23 años Ofensivo Pues entre Fal y Luque Me cuentan Que va a ser Atulayefal Si viene un central Pues si tiene que a lo mejor Mayor de 23 años Como he dicho Si tiene que ser A lo mejor entre el Forti Josete y Fran Pérez Pues solo hay que tirar De estadísticas Para ver que Fran Pérez y Josete Han disputado Muchos más minutos Que el argentino Y un poco así Se irá viendo A medida que pasen Estos días Va a ser muy rápido Porque todo es muy rápido Y quedan poquísimos días Para que se cierre El mercado invernal Y también lo de Quique Márquez Que ha tenido pocas oportunidades Ahora con la llegada De Miguel García Y Paulinho Tendría muchísimas menos Y hasta Puede ser el propio futbolista El que desee Salir a otro equipo Puede ser Tú también tenías Una duda esta mañana Cuando estábamos En el entrenamiento De quien juega Por Jorge Luque Porque está sancionado Tuvo esa expulsión Luego llegó a su Quinta tarjeta amarilla Con la tarjeta Que le sacaron La semana pasada Y te doy una solución ¿Cuál? Perico A ver Es la única solución Entre comillas Yo le hice esa pregunta Esta mañana Pero por la forma Por el estilo De fútbol De Raúl Arnés Más que nada Porque Jorge Luque No jugaría ahí De media puesta De media punta Sería de medio centro Si hacemos un poquito Balance de los medio centros Que tenemos Solo tenemos A John Ander Garrido Y Martins y Fall A los que ya se les ha puesto Bueno en el disparadero En el ojo del huracán Entonces Si Luque lo tenemos sancionado La verdad es que se cree ahí Un problema Van a jugar Martins o Fall Sabiendo que quizás El lunes Tengan que hacer las maletas Para irse Van a rendir al máximo nivel O no Puede ser su última prueba Para demostrar que son válidos O no Son profesionales Y tienen que hacerlo bien Primero por su profesionalidad Y segundo Porque si tienen La puerta de salida abierta También lo estarán viendo Porque habrá otros equipos Del grupo O sea Cualquier jugador Que salga del Cádiz Es un poco Cuando sale un jugador Del Madrid o del Barcelona Están todos los equipos De España Locos por pillarlo Porque son jugadores De un nivel altísimo Que igual no dan El nivel para ese equipo O las necesidades De ese equipo En ese momento Pero tienen El abanico De todos los clubes De España En segunda vez Pasa lo mismo Con los jugadores del Cádiz Hay por lo menos seguro 8 o 10 equipos De este grupo O más Que quieren a Gato Empezando por el San Fernando La ficha es más asequible Por ejemplo El tema de Nafti Lo veo mucho más complicado Buscarle un acomodo O tendrán que Llegar a un acuerdo Para rescindir el contrato Pero que Gato Es muy apetecible Es un futbolista Muy apetecible Claro Eso era el problema Que decíamos Que a medida que Se fueran retrasando Los plazos Eso iba a incrementar El dinero que habrá Que darle al futbolista Para que se marche Porque si el futbolista Encuentra un club Si eso se habla En el mes de diciembre El 15 de diciembre Se pactan la salida Tú tienes todo El mercado de invierno Para ir y buscar Un buen club Que te pueda dar Las cantidades O cerca de las cantidades Que tú tienes que percibir De esta manera De prisa y corriendo Tú no tienes ahora un club Y yo voy a ir Yo voy a perdonar Bueno, yo perdono Si puedo conseguirlo En otro lado Pero si no puedo conseguirlo En otro lado Que me quedo en el paro Y no cobro Ya nadie perdona Y más con la edad De Medinasti Con 35 años No creo que Pero me han dicho Que se ha portado Como un auténtico caballero Que lo es Medinasti Y Gato El problema de aquí Es que muchas veces Cuando tenemos que decir algo Que no estamos de acuerdo Que han hecho mal O creemos que Han hecho mal A un futbolista Nos duele mucho Porque personalmente Y profesionalmente Son muy buenos Entonces Pero claro Esto es rendimiento Y muchas veces Tenemos que Censurarnos Censurar O criticar Algo que creemos Que puedan haber hecho Erróneamente Pero bueno Hablamos de salida Pero también hablamos De entrada Ya que hoy Se plasmaba ya Ese primer fichaje Del Cádiz Club de Fútbol Florentino Manzano Haciendo las veces Por supuesto De presidente Y cumpliendo con su obligación La obligación también Que le dan Los administradores concursales Presentaba esta mañana El nuevo fichaje Del Cádiz Club de Fútbol Miguel García Yo es una opinión muy personal Posiblemente hay gente Que no esté de acuerdo Pero yo si yo hubiera sido Florentino Manzano No hubiera ido hoy A presentar al futbolista Es verdad que es su obligación Bueno, obligación entre comillas Pero ya hemos visto Durante todos estos años Que puede presentarlo El mismo jefe de prensa El mismo entrenador Y no creo que Después de todo Este lío institucional Porque además Todos sabemos Que Florentino Manzano Llegó aquí De la mano de Synergy Y que ahora Bueno, se ha pasado O está ahora Facilitando la entrada De Locos por el balón Creo que Se lo podría haber ahorrado Pero bueno Es una opinión muy personal Y con respecto al futbolista Pues ya vimos Sus características Hace escasos Dos meses y medio Creo aquí Con el Granada B Hablan maravillas de él Además desde Granada Es un futbolista Muy muy bueno Para esta categoría Y pues desde este domingo Seguramente va a tener Sus oportunidades Para demostrar Que Lo que él quiere Ese ascenso Que se puede conseguir Ese ascenso A segunda edición A Claro Esa es la otra opción Si Raúl puede contar Porque bueno No nos olvidemos Que si Miguel García Estuvo aquí Desde el viernes pasado Y que tuvo opciones También De haber sido O haber sido Tenido en cuenta Para el partido De las Algeciras Incluso hablaba De que podía ser titular Ya que venía De competir No viene de estar parado Con lo cual Bueno Es otra de las opciones Para esa duda Que tenía José María Aguilera Yo creo que va a ser titular Miguel García Yo creo que va a ser titular Este domingo Justamente se aprovechó Esta rueda de prensa Para Ya que Con la presencia De Florentino Manzano Presidente de la entidad Hablar sobre Todo lo que está ocurriendo Entre su situación Y su situación En este caso Antes Vamos a escuchar A Miguel García Que llega Con mucha ilusión Bueno pues nada Yo soy Miguel García Estoy encantado De estar En un club como este Como es el Cádiz Y nada A trabajar mucho Y ayudar al equipo A conseguir El objetivo Bueno si He tenido Alguna lesión muscular Y eso Pero también Como He jugado Cinco o seis partidos Con el filial Entraba con el primer equipo Y cuando El filial me necesitaba Pues bajaba A ayudar Como uno más Bueno yo Yo suelo jugar Por las dos bandas Pero si es verdad Que en banda izquierda Me encuentro Me encuentro muy cómodo Bueno de momento Tampoco hemos hablado mucho Porque ha sido todo Así un poco Un poco rápido Pero bueno Espero hablar con él Mañana o esta tarde Que vendremos a entrenar No creo que me pese Ni mucho menos Yo vengo Vengo a un gran club Lo sé A ayudar Como uno más Y espero que consigamos El objetivo Que hacen de la segunda Yo vengo a poner Mi granito de arena Y nada más No La verdad que Se ha hablado mucho De ese tema Nada tampoco La verdad que Que me sentía cómodo En el partido Me salió un gran partido Y él pues Pues hizo su partido también Pero no No le he pedido perdón Porque no creo que Que haya que pedirle perdón Bueno yo vengo De estar cuatro días parados Arrancar cuesta un poco Pero bueno Me encuentro muy bien Cada día que pasa Me voy encontrando mejor Y con ganas De que llegue De que llegue el domingo Y saltar a la carranza Sí La verdad que Es mi segundo día Y he visto He visto poco a los jugadores Solo dos entrenamientos Pero bueno Veo que hay jugadores Con muchísima calidad Y si es cierto Que Que llegan los Los fichajes Que Que se han oído Pues Será un gran equipo Que yo Como ya he dicho antes Estoy preparado Para este domingo Y para cuando Le haga falta Al míster Sí bueno Más o menos Sé lo que pide el míster Él Él lo ha dicho Y Y nada Estoy Estoy con muchas ganas De empezar Un jugador que viene Con muchísimas ilusiones En ilusión También hay que transmitirle Indiscutiblemente Una de las preguntas Era esa presión Que pueda tener Un jugador joven Con esta necesidad Y con esta urgencia Del Cádiz Hombre Él ha sido muy claro Sin ni siquiera preguntarle Que quiere venir a conseguir El objetivo Que es el ascenso A segunda división O sea Que él mismo es el que El que se ha puesto Ese reto Que es un futbolista Que tiene personalidad Te sigo diciendo Que habla muy bien De Granada Que es un futbolista Que además Quiere crecer Que ha trabajado mucho Con el primer equipo Que le hubiera gustado Incluso jugar En un club De la categoría De plata Y si no hubiera aparecido Esta opción De Kikipina Con el Cádiz Pues posiblemente A lo mejor Habría salido Cedido a un club De segunda Y bueno Y su intención Es esa Y creo que el Cádiz Es un sitio Un trampolín Perfecto Para ese lanzamiento Y hablando de presión Posiblemente tengamos presión Aquí en el Cádiz Que en el Granada En primera división Vamos a escuchar A Florentino Manzano Como decíamos antes Porque tuvo la oportunidad De hacer esa rueda De prensa Delante de los periodistas A mí se me ha pedido Una convocatoria El pasado día 16 Es la única vez Que dentro de la ley Se me ha pedido Una convocatoria Es la única vez Que dentro de la ley Se me ha pedido Una convocatoria Oficialmente El día 16 Llegó al club Una petición Creo que es un mes Pero en fin Ahora mismo estoy Con los servicios jurídicos Y hablando con Los administradores concursales Para que Que tomemos el tiempo Que sea conveniente Yo he visto Ese trozo de auto Que conocemos todos Pero yo no he visto El auto entero Por tanto no puedo Ni aparte Que pueda analizarlo Pero con lo visto Seguro que no Que no puedo analizarlo Se corta Y no No vemos Que dice más El juez Si había alguna fase pendiente Quería paralizarla Pero también Por lo que he escuchado Y lo que he visto Desde la notaría Que no hay ninguna Fase pendiente Por tanto no sé Que efecto Puede producir eso Ahora Sinería habla Directamente con los Administradores Y son ellos Los que te pueden Contestar esa pregunta Porque Y yo no No sé de qué están hablando Las últimas reuniones No he estado Y yo creo que lo mejor Es que se aclare La situación Cuanto antes Y en eso Creo que están Tanto la juez De los mercantiles Como los administradores De resolver la situación Del Cádiz Por el bien del mismo Lo antes posible No es prestarme Es mi obligación O sea Dentro de las atribuciones Que tengo dentro del club Esta es una de ellas La parte representativa Del club La sigo conservando Los administradores Pidieron el cese Del tema patrimonial Pero el tema institucional Y el tema orgánico Lo sigo representando Y por eso estoy aquí A mí personalmente Ninguna Los que a través de los medios Nos llegan Y Si esa es la presión Yo sigo muy tranquilo Y muy Muy firme En mi convencimiento Yo creo que Con lo que os he contestado Antes de la fecha En que me llega Está contestado todo Porque Si Veis la heberoteca Y os digo Que oficialmente El día 16 Tengo la convocatoria Todo lo demás Pueden decir Lo que quieran Esa situación Que todavía No termina de resolverse Que bueno Según En el Cádiz Está todo claro Y según Sinergy Todavía Que puede tener Ese recurso No sé si del pataleo Puedes decirlo de alguna manera Igual no cae bien Pero Justamente Creo que tiene plazo Dos o tres días Para Presentar ese aval De 50.000 euros Si hombre Que yo creo que Es una cifra Bastante asequible Si de verdad Quieren invertir Un millón y medio De euros en el Cádiz 50.000 euros Pues suena a chiste Todavía no se ha depositado Bueno En este momento Ahora mismo podemos decir Que no se ha depositado Y bueno Como te estaba diciendo Ante a micrófono cerrado Los acontecimientos Se van sucediendo Un día tras otro Yo creo que además Ni ellos mismos Saben lo que va a pasar El lunes respondió Sinergy Con esa cautelar O cuando El juez Falló a su favor En ese momento El martes Respondía perfectamente Locos por el balón Firmando el convenio Con Calambur Así que Que bueno En esta batalla Vamos Informándonos un poco De los acontecimientos A medida que van sucediendo Y la última Para ir antes de despedirnos Mágico González Sigue siendo noticia Justamente Ayer Una fundación Una fundación De El Salvador De la petrolera Una petrolera de El Salvador Le regalaba Una casa amueblada A Jorge Alberto Mágico González Pero justamente Esta fundación Pertenece a la FMLN Que es el Frente Farabundo Martí De Liberación Nacional Muy relacionado Con el terrorismo De El Salvador Con lo cual Ha creado una cierta polémica Pero bueno El mago Siempre sigue siendo mago Y sobre todo No tenemos que relacionarlo A él Con esto Porque es Seguramente Una de las personas Más pacifistas De este mundo Con lo cual Un saludo para Jorge Que disfrute su nuevo hogar Y nosotros nos pedimos Hasta mañana Que la pasen Muy pero que muy bien Cada rincón Cada escalón De mi Carranza ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!